por amor hermano pero el espíritu de Gizy hermano que es lo que está haciendo haciendo construir grandes templos hermano grandes almacenes muchas bodegas muchas emisoras muchos televisores hermano no es el tiempo es el tiempo de hacer la obra de Dios hermano por amor que con las ofrendas y los tiempos que en la casa del Señor se recogen hermano que sea para la predicación del evangelio hermano pero muchos están cogiendo las ofrendas y los tiempos hermano para vanagloriarse ellos hermano no quieren gastar el dinero si no pregúntelo a los evangelistas de hoy en día pregúntelo a los pastores de hoy en día porque los pastores de hoy en día quieren decir que son pastores evangelistas y los pastores evangelistas hermano van y lo que llevan hermano dicen si no me das tanta ofrenda yo no voy ni predico y no digamos ahora tanto los pastores evangelistas hermano hablemos de los supuestos apóstoles hermano que los apóstoles van y tienen tanta fama hermano porque han predicado una palabra al comienzo poderoso en Dios hermano con conocimiento de Dios pero su corazón se llenó del espíritu de Isil entonces ahora ya no van si no les paga primero tienen que pagarles hermano el hotel segundo el séquico o sea los guardaespaldas tercero tienen que pagarles por la por la predicación cuarto tienen que pagarles por las sanidades que haya quinto tienen que pagarles por la palabra profética no estaba mi corazón cuando el siervo Namán bajó del carro para recibirte Dios lo sabe todo hermano todas las cosas van a ser desenmascaradas hermano los ministerios van a ser desenmascarados los espíritus de Gisi que hay dentro de ellos van a ser desenmascarados no estaba mi corazón delante de ti no se hace nada por amor no quieren ir al campo hermano cuando dice la escritura que el campo está ya listo para ser cosechado el campo está listo para ser recogido miren está blanco ya pero el espíritu de Gisi hermano que es lo que está haciendo no vamos a construir una casa vamos a construir una casa miren yo recuerdo a mi pastor hermano mi pastor le mandó a decir el señor no me ha mandado a abrir iglesias por ningún lado no me ha mandado a abrir iglesias por ningún lado ni tampoco a tener un templo pero sabe que hermano hace la obra del señor hace el trabajo de Dios espero que se mantenga en esa misma en esa misma en esa misma en esa misma visión de Dios hermano que se mantenga haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer porque miren muchos hoy hermano muchos hoy muchos hoy están haciendo olivares y viñas olivares y viñas y tienen almacenes tienen bodegas tienen de todo hermano no quieren sacar el dinero hermano para hacer la obra de Dios no quieren mandar no quieren enviar ¿por qué no envían? dígame ¿por qué no envían misioneros? ¿o por qué no sostienen los evangelistas hermano? ¿por qué no sostienen los misioneros en los lugares donde ellos ni quieren ir hermano? no quieren hacer la obra hermano dígame ¿cuántos misioneros sostienen estas iglesias de prosperidad hermano? ¿no? los sostengan pero completamente que no les falte nada hermano para hacer el trabajo que ellos no quieren hacer ¿saben por qué? porque lo que quieren ellos es tener viñas olivares siervos y siervas hermano el espíritu de Guisi está metido de una manera tal hermano que ya no se quiere hacer por amor como estos hombres hermano que cuando salieron a predicar el evangelio lo hacían por amor como dijo el profeta como dijo el apóstol Pablo porque me es impuesta necesidad me es impuesta necesidad de predicar el evangelio gratuitamente aleluya señor mire que clase de necesidad que clase de imposición que es lo que le había puesto el señor a él predicar el evangelio gratuitamente pastor y donde está eso pues búsquelo para ir a pagar pero el espíritu de Guisi hermano se ha metido de una manera tan tan sutil que si nosotros no descubrimos hermano si no le pedimos al señor que nos dé esa palabra de ciencia esa palabra profética ese discernimiento de espíritu hermano mire tenemos que estar muy cuidador porque el espíritu de Guisi se mueve también dentro de la congregación hermano porque hay hermanos hermanos que solamente piensen lo de ellos solamente piensen lo de ellos en lo de ellos en lo de ellos y no quieren nunca dar hermano nunca quieren prestar un servicio porque aquí es aquí dijo hermano amado fielmente te conducen cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos no son los hermanos de la iglesia si son los hermanos de otros lugares que te conducen fielmente y desinteresadamente hacer la obra por amor hermanos ya no es ya no es el tema de debate hoy ya no es el tema preferido de hoy hacer la obra de Dios por amor por lo que Dios nos dé por lo que nos recibimos de parte de Dios ya no lo queremos invertir hermano sino que al contrario lo queremos guardar para construir hoy están en un hermano el que mejor edificio tenga de acuerdo cuando empezaron a construir la catedral de vidrio hermano para que para que entran los rayos de luz para que ese rayo de luz yo no quiero el rayo del sol yo quiero la luz de Cristo hermano que Cristo brille en mi hay una competencia por los catedrales hermano terribles hermano el que mejor construya el templo mire y ahora la competencia es el que más butacas tenga Eliseo le pregunta a Guise ¿acaso es tiempo de tener olivares de tener piñas de tener ciervos y ciervas